Ha llegado ya uno de los días más especiales del calendario deportivo, marcado desde el arranque del año, el clásico, en letras grandes. Hoy fíjate que el Bernabéu se viste de fiesta, otra vez llega el Barcelona en un partido que no solamente paraliza Madrid, sino más de medio mundo. Exacto, Marito, partidos de semejante envergadura, todo puede... Y también juega para el equipo, eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón, que hacía mucho que no veía. Buena parada de Militao. ¡Gol de Tito Lewandowski! Ese cabezazo, pero un peluchito le tiraron. ¡Gol de Barcelona! ¡Hay de oportunidad! ¡Gol! ¡Vinici, Vinici, Vinici lo hizo! Pero tienen que mejorar mucho. ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Gol! ¡Fabulosa primera parte de Vinici hoy! ¡Y sí, el equipo está cerca de Vigor! ¡Y entró! ¡El estadio está que tiembla! ¡No lo puedo creer este equipo! ¡Se acaba de poner! De tal manera que le cayó el compañero, agarró a toda la defensa mal parada, y el resultado está a la vista. ¡Le quedó el balón y hay peligro! ¡Ahí está otro! ¡Sí, Valverde! ¡Esto es gol! ¡Se viene! ¡Esto es tierra de diferencia! ¡Vitoria del Real Madrid! La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia.